Me he fregado mal, ya he fregado todo el video Me he fregado, con una super vista Sí, listo No me hace nervioso A mí me encanta mi gente Me parece la manera más cómoda de viajar Porque no tienes que ir como 3 horas antes a un aeropuerto, que usualmente también está alejado de la ciudad Pagar el taxi, esperar también para embarcar, luego el vuelo es el toque pero luego al salir tienes que esperar maletas Llegas también a un lugar apartado de la ciudad y luego tomar un taxi en un hotel El tren me parece mucho más práctico porque sales literal del centro de la ciudad, puedes llegar 5 minutos antes no tienes que llegar como 3 horas antes, no tienes que pasar por seguridad, y pling, te metes al tren Llegas al toque, estamos ahí en 2 horas y media, es al toque porque te recogen del centro de la ciudad te dejan en el centro de la ciudad, práctico Mil puntitos, estoy toda hora para el tren Y bueno, nada, estoy emocionada porque hoy día cuando lleguemos, vamos a hacer un vuelo en helicóptero en mi vida me subí en helicóptero, me siento en un capítulo de The Bachelorette The Bachelorette, esa es otra franquicia que me encanta Estoy emocionada, así que nada ahorita estaremos descansando un rato mientras llegamos y cuando lleguemos al toque vamos al hotel, dejamos las maletas y nos vamos al helicóptero, así que ¡COPTERO! Llegamos a la estación, casi nos bajamos en la incorrecta porque él no presta atención Oye, yo te dije que no te bajaras Yo estaba dormida amor, era tu responsabilidad Bueno, en este sí nos tenemos que bajar y luego vamos volando al hotel Hola, ya estamos en el carro Jaime está con aire acondicionado y está feliz ¿Sí o no Jaime? Un poquito de aire acondicionado Y estamos con Francisco que nos está manejando Say hi Francisco Francisco, dos días después de mí Francisco, Francisco Francisco Muy bien, necesito como entornar a la esperadora ¡Muy bien! ¡Gracias! Las pistas de mí me van esperando que contesten Ya, ahorita estamos yendo al hotel Ahí vamos a hacer el check-in super rápido Dejar las maletas Es fácil lavarnos un poco la cariña Y de ahí nos vamos al helicóptero Gory, ¿alguna vez estás subiendo helicóptero? Sí ¿En verdad? Me frego horrible Yo nunca me he subido y ya se me emocionada Me he fregado mal Ya fregaste todo el video Ya no va a ser nuestra primera vez en helicóptero Va a ser mi primera vez en helicóptero Cómo horribles los sueños son Bueno, nada Vamos para allá Y bueno Ya estamos llegando al hotel Nuestro hotel está El Louis Vuitton De Gucci Así mega fancy Por supuesto, son cosas que no puedo comprarme Pero bueno, están ahí Están a mi lado Dormiré al lado... ¿Qué tentación y qué tentación de enamorar? ¿Tú tienes plata? ¿Por qué yo no? Dormiré al lado de ellas Esa será mi serenidad Duermo al lado de la cartera que me gustaría comprarme Pero... Hay mejores cosas en la vida Por ejemplo, este viaje Listo Llegamos a nuestro hotel Tivoli Libertades Tivoli Libertades Sí, claro Yo tomo este porque tengo mis documentos ahí Muchas gracias Muchas gracias Sí, vamos Oh por dios, hay gente en vestidos No vine con el dress code apropiado A ver... ¡Hola! ¡Qué rico huele acá dentro! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Muy bien el muchachito! ¡Qué fancy! Muy bonito esto, güey Huele rico ¿Sabes que este mismo hotel, el Tivoli Es donde nos vamos a quedar después en Algarve? Sí Está bonito Da buena... ¿No te da buena fe? Que este sea el hotel Bueno, vamos a ver el check-in De ahí dejamos alto que las cosas en el cuarto Y luego nos vamos volando Me retocó un poco de bloqueador Porque no quiero mancharme Y de ahí Nos vamos al helicóptero Bueno, ahorita vamos a subir al cuarto Estamos contentos porque Nos han dicho que por ser una ocasión especial De la zona de mí Nos andaron ¡Ah, sí! Con una super vista, así que Quiero ver cómo es el cuarto ¡Yeah! Ese soy yo Sí, pero tienes que poner la tarjeta A ver, busca 7.16 7.19 Ah, 7.19 Sorry No, 7.19 era anterior Es 7.16 ¡Ah, sí! ¡Pesado! A ver Pasa por aquí, por favor Muchas gracias ¡Ah, está bonito! ¡Wow! Y tenemos una vista bonita A ver la vista Tengo escritorio para trabajar ¡Yeah! ¡Este soy yo! Con este sombrero Sigo con el sombrero ¡Ay, miren! ¡Qué hermoso! Tenemos la... ¡Au! Tenemos la vista Súper bonita De la calle Libertad ¡Wow! ¡Gorgeous! Estas son todas Miren esta vista Buena Jaime Raúl Me hice una Ahora mira la vista a la derecha Me muero ¿En el mar? ¡Me muero! Y nada, vamos a acicalarnos Que Francisco nos está esperando Para ir al Elipuerto ¡Vamos! ¡Vamos! Si se quedaron con ganas De ver un poco del tour Hice el tour Por InstaStories Entonces, si es que no me siguen En Instagram Les voy por acá a mi Instagram Para que me siguen Porque siempre estoy subiendo Contenidos que también no subo por acá Entonces, si quieren estar Para mega archi Y perconectados Vayan siempre por allá ¿Qué cosa? Siempre faltan adaptadores Y acá te lo prestan ¡Ay, qué bien! Espero que nadie se lo choree nomás Y no se quedarían sin adaptadores No, porque si no te cobran 20 euros ¡Ay, qué bueno! Claramente costó 20 centavos Fabricar Bueno, ahora sí, ya Vámonos al Elipuerto ¡Hola! Ya estamos aquí Ahí Hemos llevado el Elipuerto Allá Esta helicóptera Estoy un poco nerviosa Porque Ya tengo miedo a las alturas Y me he puesto como Nerviosita Estoy nerviosa Jaime está feliz Yo estoy nerviosa Un poquito Pero estoy emocionada Pero nerviosa La parte de saltar del helicóptero Es la única parte que me pone un poco nerviosa ¿Qué? ¿Qué? Es que tienes que casar con la soda ¿Cómo? ¿Cómo? Pensaba ¿Por qué me casé con él? ¿Qué tal? Tu paracaídas ¿Es un paracaídas, amor? No, no es precauida No, no es precauida Me llevo a aceptar Ah, ya Entonces, ¿qué es? Para llevar tu plata Para llevar tu plata Es, como yo no tengo mi cartera Gucci ¿Tu canguro? Tengo esto Ahora Gordy, estoy nerviosa Gordy Vamos Ahí está ¿Estás listo? Sí, listo ¿Estás listo? No, no no ¡Ah! A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está divertido? ¿Qué dices tú? Se pasó muy rápido. Se pasó muy rápido. Pero es todo chévere. Las vistas eran espectaculares. Pudimos ver un poco de cascades y a lo lejos Sintra. Pero más que nada vimos como que el borde del agua y las casas. ¿Se veían, hermano? ¿Había unas propiedades? Imagínate bien por acá. Porque esas propiedades, hermano, estaban... ¿Cómo estaban? Así es. Pero ha sido increíble. Mi primer viaje en helicóptero. Esperemos no ser el último. Y nada, creo que con eso ha finalizado este video por hoy, Jaime. A ver, ¿qué quieres decirle a tus fans? Que nos sigan en Instagram. ¿A los dos o a mí? A los dos. Sí, sí. A los dos. Y aquí están las cosas de Jaime y aquí están las mías. ¿Y qué más, amorcito? Hasta un próximo capítulo. Hasta un próximo episodio. No se olviden de dejarle un like a este video si les gustó. Y también de suscribirse al canal haciendo clic ahí abajito. Nos vemos en un... ¡Uy, esto está súper oscuro! Espérense de que vuelva la luz. ¡Ya volvió! ¡Yeah! Les decía que... No, nos vemos en el siguiente video. Los amo con Lucre y con pasión. Y hasta la próxima. ¡Di chao, Francisco! ¡Francisco! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós, gente! ¡Los amamos! ¡Ali, balali! ¡Ajá, ajá! ¡Oli, boli, boli! ¡Soy Didi! Y después volando. Y después volando. Bueno, hemos llegado. ¿Y a ti quién te preguntó? No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira.